Hola, ¿qué tal? Vengo con unas compras rápidas de Manicura 24. Esta vez fui a tienda física, ya que estaba muy muy cerca de donde tienen ellos el local. La verdad que muy bonito. Me dieron también el catálogo, que eso yo supongo que cuando hacéis el pedido online nos lo mandan también, ¿eh? Y la carta de colores. Vale, voy a empezar lo más rápido que pueda. A ver. A ver, compré el removedor como reposición, que fueron... Compré el de 500, porque tampoco es algo que utilice mucho mucho, 500ml por 8,50. Este de aquí. Luego compré el cleaner, este de aquí el de un litro. Este no lo había probado nunca y la verdad que me está gustando, ¿vale? 8,90 un litro y bueno, yo lo que falta es que lo he puesto aquí, que es más cómodo, claro. Vale. Luego compré la base híbrida, que tiene vitamina E y la verdad que me gusta mucho esta ponerla de base. Luego la base and gloss, que esta de aquí me gusta sobre todo más que de base ponerla por el brillo que deja. Y esta de aquí dice que es ideal para colores intensos, de semipermanente. Luego compré el top gloss. Estos dos son de 14ml y valen 9,95 cada uno. Y el top gloss, no sé por qué, lo pedí de 10ml y me costó 7,50 y este dice que es ideal para colores suaves y alargar la durabilidad de la francesa. Y es más espeso. Veis esta la gota que cuesta más en caer, ahora os enseñaré el base and gloss. Veis que la gota cae mucho más, no, no sé si lo habéis visto. Aquí la gota cae mucho más rápido. Y luego compré, a ver dónde está este, que es que tengo apartado aquí los precios, la chrome base, esta base es ideal para hacer el efecto chrome. A ver, que en realidad lo podéis hacer con un top coat que no deje residuo, pero bueno. La chrome base y luego dice que es ideal para poner el top gloss, creo que por eso compré el top gloss. Y este, sí, sería por eso, cogí de 10ml, también es muy espesa. Menos que la otra, pero es espesilla. Por eso esto los compré de 10, porque solo hay de, no sé, no pone medidas, 7,50. Vale, esto en cuanto a bases, tops y líquidos. Compré el líquido desinfectante, este son 200ml y sale por 6 euros, porque tienen vapos. Si tú compras sin vaporizador, no, estos son 200ml y costó 6,10. Y luego tenéis 250 sin vaporizador que vale 6 euros. Claro, yo primero compré este, luego para rellenar, pues ya compré el otro. A ver qué más me sale por aquí. Compré este pincelito biselado. Es el número 5. Biseladito. Y este me costó... 4,60. Este aquí dice que es para hacer one stroke. Compré este, hago una otra vez, a lo mejor compro otro, pero ahora mismo este es el que compré. También dos limas de 100-180, de lo que son las dos, ¿sí? Que estas costaron 0,98. Y compré este pack, que si te compras el pack de 5 unidades valía 4,70. Si lo cogía por este parado, 0,99. Y son estos cinco colores. La verdad que esto va muy bien, creo que es una cosa muy útil. A ver qué más. Es que ya os digo, me lo he ido poniendo aquí en la chuletilla. Eso ya hemos visto. A ver, lo primero que me sale por aquí. Vale, las... ¿Cómo le llaman? Purpurina extra fina. Valía en 1,50. Compré la roja. La negra. La rosa. Ahora lo iréis seguramente, oiréis seguramente, la de ahora a mi perro. La rosa. Y luego creo que es la Golden Star. O la Diamonds Oro. Yo creo que es la Golden Star. Y vale 1,75 la Golden Star. Esta lo que hace es que deja destellos doraditos. No se ve muy bien, lo siento. Y qué más compré. Compré foil, solo uno. Que compré el rosa. Y esto vale unos 1,79. Tiene la cajita y muy bien. A ver qué más tengo por aquí. Ya veis que voy con la chuletita. Compré pegamento también. No sé si le he puesto aquí la chuleta. A ver. Sí. El pegamento este que viene en... 7,5 ml es para tips. Aunque yo no uso tips, pero bueno. Según qué cosita de uñas también lo uso. 2,50 ml. Y ya creo que lo que me falta por enseñaros es enseñaros los tres otros colores que compré. Compré el Dark Red. Aquí sale así. Y es este. Y es este. Y es este. Es este tono de aquí. Es un color vino súper oscuro que me parece preciosísimo. Lo he pintado así mal, pero me parece muy bonito. Luego compré el Fire Red. Que este es una reposición. ¿Cómo se queja la perra? Shhh. Vale. Este a ver. Es que este lo compré en verano. Que es este de aquí. Y no compré el Red. Es que no... No me podía decidir. Y el Red me gusta más para esta época. ¿Veis? El Fire Red es más naranjita. Y este es un rojo sangre. Este de aquí. Aquí serían... Pues de qué os he dicho. El Red. Es que el tango ya lo tengo. Es el Dark Red. El Red. Y el Fire Red. Serían estos. Me salté el tango porque ya lo tenía. Y este. Que pienso que son unos colores súper ponibles. La verdad. Me voy a quitar esto. Porque en el trabajo me maca. Literal. No, literal no. Pero vamos. Que no puedo. Tengo que llevar las cortitas. Y quiero unos nude o cosas así. Bueno. Pues eso es mi pedido de Manicula 24. Además viene con el librito. Que claro. Te va creando como una sánchez. Yo que estaba en la tienda. Lo tienen ahí con el expositor muy bonito. Y... Me costó, ¿eh? Porque yo no. Y viene. No te flipes. Y ya está. Pero de verdad que hay muchas cosas. La chica te lo explica todo muy bien. Y... Yo encantada. Luego me tenemos que comprar en esta página web. Que son muy serios. Muy rápidos. Muy profesionales. Os dejaré el enlace. Y ya está. Básicamente. Está un poco espesa. Lo sé. Ahora seguramente grabo otro vídeo. Y... Y estaré más espeso aún, ¿vale? Pero... Ya sabéis. Que estoy un mes o dos sin colgar vídeos. O tres. Y luego ahí... Soy así. Voy a tiempos. Es que no. Bueno. Muchos besos. Adiós. Y esto que se me olvidaba de Manicula 24. También compré este pincel. Que ahora se me ha descluchado. Porque me lo ha pasado. Pero bueno. Ahora lo arreglaré. Arreglaré. Sí. Ahora lo arreglo del número 6. Y el otro día lo estuve utilizando. Y la verdad que me gusta mucho. Muy, muy bien. Y creo que no llegó a 7 euros. Bueno. Pues ahora sí. Eso va por Vanessa. Que siempre digo. Y ya está. Ah, no. Ah, no. Pues eso. Siempre me dejo algo. Un beso. Voy a grabar en otro vídeo. Adiós.